ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA ANSCRITOS AL GRUPO ESPECIAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO, EL JIAVI, RESCATARON A UN NIÑO DE 13 AÑOS QUE APARENTEMENTE FUE ABANDONADO POR SUS PADRES EN LA MANZANA 9 DE LA REGIÓN 234 DE CANCÚN. EL MENOR DIJO QUE SALIÓ DE SU DOMICILIO Y AL VOLVER YA NO ENCONTRÓ A NADIE EN SU PALAPA POR LO QUE LE PIDIÓ POSADA A UNA VECINA QUIEN LUEGO DE 3 DÍAS DIO AVISO A LAS AUTORIDADES PUES NO REGRESABAN LOS PADRES EL MENOR DIO A LA POLICÍA LOS GENERALES DE SUS PADRES ADEMÁS FUE LLEVADO A UNA VIVIENDA DE LA REGIÓN 248 DONDE VIVIÓ UN TIEMPO CON SU ABUELO PERO AL LLEGAR LA CASA SE ENCONTRABA TOTALMENTE ABANDONADA POSTERIORMENTE LOS ELEMENTOS LLEVARON DE REGRESO AL MENOR A LA PALAPA DONDE VIVÍA CON SUS PADRES DONDE LOS VECINOS CONFIRMARON QUE HABÍAN DEJADO LA VIVIENDA SIN SABER LOS MOTIVOS PARA ABANDONAR AL NIÑO QUIEN FINALMENTE FUE TRASLADADO A LA FISCALÍA PARA DESPUÉS QUEDAR BAJO EL RESGUARDO DEL DIF MUNICIPAL EN LO QUE SE LOCALIZA A SUS PADRES O ALGUNA RED DE APOYO